Bueno, ahora estamos desarrollando el torneo entre Rianos, en la costa del Paraná. Ya pasaron dos fechas, la primera fue en Capivá, hace una semana, y este domingo se jugó en Robin, en Tortuguita. ¿Cómo estuvo el equipo de ustedes? Bien, mirá, venimos bastante bien, o sea, venimos invictos, hemos ganado todos los partidos, así que venimos bien. ¿Qué días practican las chicas? Bueno, ahora estamos terminando porque están haciendo un poquito de destrezas individuales algunas, otras se fueron a la facultad, pero los días de práctica son martes y jueves de 14 a 16, y los sábados de 15 a 17. ¿Dónde está ubicada la cancha? ¿Dónde estamos? Bueno, acá estamos en la calle, se llama Ayacucho y Echeverría, es en la zona de los Arenales, y el punto que nosotros damos como referencia es atrás del golf de estudiantes. ¿Hace cuánto tiempo que existe este Club Álamo, este equipo de rugby femenino? Mirá, el equipo de rugby femenino existe hace 6 años más o menos. El Club Álamo se inició en el 92, y bueno, ahora estamos fusionados con Echagüe, que somos Echagüe. ¿Cuántas chicas conforman el equipo? ¿Hay titulares suplentes? Sí, actualmente tenemos un plantel de 15 jugadoras, algunas con lesiones, pero normalmente estamos yendo a los torneos 11 o 12 jugadoras. ¿Se han incorporado nuevas chicas? Sí, hay chicas nuevas, tenemos chicas nuevas, en este caso tenemos dos ahí, y bueno, están aprendiendo este deporte. ¿Cuántas divisiones hay? Mirá, en este momento tenemos primera división, tenemos chicas de M0, que son de 13 y 14 años, y tres juveniles. Obviamente ese es el déficit nuestro, son las categorías menores, ¿no? Reiteramos entonces el próximo torneo, ¿dónde será? Mirá, este fin de semana hay elecciones, el otro es en la costa del Uruguay, en Colón, en la ciudad de Colón, donde se enfrentan las dos zonas, la zona de Paraná y la zona de la costa del Uruguay. ¿Cómo viene Álamo? Y está puntero. Y está puntero. Gracias por ver el video.